¡Vamos a nuestro reportaje a fondo! En el año 2020, los dueños de una cadena de restaurantes tailandeses fueron acusados de traer ciudadanos de ese país bajo engaño y de tenerlos trabajando en pésimas condiciones. Trata de personas, tráfico de migrantes, explotación laboral fueron parte de las imputaciones. Uno de los empresarios pasó cerca de ocho meses en prisión preventiva hasta que un tribunal dictó sentencia. El reportaje es del periodista Julio Sánchez. En junio del año 2020, un operativo policial ocurría a las dependencias del restaurante Laitai, de origen tailandés, en el marco de una investigación que acusaba a sus dueños por el delito de trata de personas. En su llegada a Chile, las víctimas eran recibidas y acogidas por los imputados para inmediatamente dejarlos trabajando, recibiendo en algunos casos en dependencia de los restaurantes de comida tailandesa que pertenecen a los mismos, en condiciones mínimas de comodidad e higiene. Los habrían tenido casi como esclavos según la investigación policial que realizó la PDI y que habría constatado que no les pagaban la remuneración por sus trabajos, les impedían salir a la calle e incluso debían pernoctar en los mismos lugares en que eran obligados a trabajar. Para los efectos de agruparlos, se señalan que son nueve delitos de tráfico, pero en definitiva, su señoría, son trece inmigrantes los que ingresaron en estas condiciones. Se trata también de tres delitos de trata de personas para trabajo forzado. Tráfico de inmigrantes, trata de personas, y en caso mío, sí, que yo tenía un cultivo de cannabis, que eso sí es real. We are a bit tortured in mental and physically, that's all. So we are losing the happiness in the family, we are losing the abuse net also gone bad, we can't sell well, so we have to pay back all the people who live in Thailand, we have to pay to the lawyers, I have to sell my car, everything to pay the lawyers. I lose everything. La siguiente es la historia de Cristóbal y Girawat, los dueños de la cadena de restaurante Lai Thai, imputados por la fiscalía en esta causa, pasando uno de ellos cerca de ocho meses en la cárcel. Hace unos días culminó el juicio contra ellos, que determinó que eran inocentes. Estos sujetos procedían a captar y trasladar a jóvenes tailandeses, a quienes ingresaban a Chile como turista para hacerlos trabajar en los diferentes locales que mantenían en la cadena de restaurantes Lai Thai. Una denuncia anónima que detonó la investigación en contra de estos empresarios. Más de una decena de supuestas víctimas traídas desde Tailandia en condiciones paupérrimas y con la retención de sus documentos para trabajar en distintas sucursales de la cadena de restaurantes. Eso, entre otras acusaciones, lo que les valió ser formalizados. Luego de escuchar a los intervinientes, el tribunal decretó la prisión preventiva de ambos imputados, consideró su libertad peligrosa para la seguridad de la sociedad. Yo estaba en San Diego, Uno. Yo estaba allí como 8 meses, que es muy largo, muy largo. Yo estaba enfrentando una dificultad allí y una tortura, tanto físicamente y mentalmente, porque me perdí mi familia, me perdí mi hija. En la imagen aparece Jirawat Nantalaka, dueño del restaurante Lai Thai, al momento de su detención en el operativo de la PDI. Estuvo 8 meses encerrado en prisión preventiva. Cristóbal Cox, su socio, por su parte, estuvo cerca de un mes. En sus descargos frente a las cámaras, niegan todas las acusaciones. ¿Ustedes no reclutaban gente para traerlas para acá? No, la gente llegaba sola. Nosotros lo que hacíamos es, llegaba la persona, se le hacía un contrato. Como si mañana llega un venezolano, un haitiano, un colombiano, de cualquier nacionalidad, llegan a trabajar, se le hace un contrato. ¿Ustedes no reclutaron gente afuera ni las trajeron engañadas? Jamás, jamás. Hay evidencia de que regularmente iban a fiestas en la embajada, a la playa, tenían polos los chilenos. Entonces nadie que está retenido contra su voluntad podría tener una libertad de ese tipo. Ellos tenían llave de los locales, abrían los locales, salían. De hecho, si querían hacer algún paseo, hasta yo mismo les contrataba la van. Si iban, iban a los paseos, volvían a los paseos. Mostra de los personas de Tailandia, son pobres. Entonces, están buscando el trabajo. Si quieren tener una mejor oportunidad de venir a trabajar aquí, nosotros les dejamos la oportunidad. Y todo el proceso que hemos hecho es según la ley. ¿Realizaron ustedes trata de personas? No. ¿Tráfico de inmigrantes? No. ¿Explotación laboral? No. El fallo del tercer tribunal oral en lo penal de Santiago, determinó, entre varias otras conclusiones, que se pudo evidenciar ausencia de elemento probatorio como contradicción de los mismos respecto a la acusación que presentó Fiscalía. Hablan de la presunta vulnerabilidad de los trabajadores tailandeses que llegaron a Chile a trabajar a la cadena Lai Thai, principalmente por la barrera idiomática. Frente a esto, dijeron los jueces, es una premisa general que presentaba excepciones y particularidades, pues esa barrera idiomática no les impidió interactuar con clientes del restaurante, tampoco en la vida personal, pues hubo trabajadores tailandeses que entablaron relaciones sentimentales con chilenos, aún con la barrera idiomática. Agrega el fallo que en las supuestas víctimas se comunicaban con sus familiares y nadie sostuvo que en esas comunicaciones pidieran ayuda, asistencia o lo que requieran a través de sus cercanos que estaban en su país de origen. También consignan que no hay que olvidarse que los trabajadores mantuvieron sus pasaportes y algunos mantenían los pasajes de retorno, por lo que si hubieran querido regresar, al menos, dice el tribunal, la opción real de hacerlo era factible. ¿Cómo se llegó entonces a una acusación como esta? Consultamos en reiteradas oportunidades a la Fiscalía Metropolitana Oriente, quien presentó la acusación sin obtener respuestas. Tanto el Instituto de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, querellantes en esta causa, declinaron participar. Hasta antes de la investigación en contra de usted, ¿cuántos restaurantes tenían? Seis. Seis. Hoy, 2022, posterior al juicio, ¿cuántos restaurantes tienen? Dos. De los más pequeñitos. Tuvimos que reducirnos por temas evidentes de cómo nos afectó todo este tema del juicio, de la exposición en los medios. Gracias a Dios podemos sobrevivir. ¿Alguna de las víctimas que aparecen en el juicio siguen trabajando con ustedes? No, que se fueron a Tailandia, pero hay varios que nos han escrito que quieren volver a trabajar con nosotros. Independiente de todo lo anterior, la Fiscalía ingresó hace unos días la solicitud de anulidad del juicio que absolvió a estos empresarios, recurso que fue declarado admisible por la Corte y que se espera cuál va a ser la resolución para ver si se confirma la inocencia de estas personas o, derechamente, se debe volver a hacer un nuevo juicio que pueda cambiar eventualmente la responsabilidad de estos empresarios en este grave delito de trata de personas. Recuerden que este y todos nuestros reportajes los pueden volver a revisar en nuestra página web chbnoticias.cl Y con esto estamos despidiendo las noticias por hoy. En breve, un nuevo capítulo de Doctor Milagro y a medianoche, como siempre, una nueva edición de Televisión Noticias exclusivamente por nuestra plataforma Pluto TV.